¡Ajá, Tenchis! Ya vi cómo quedó tu receta Yo también asumo el reto Y voy a preparar algo súper delicioso Gracias a tortillas de trigo Misión caseras Siempre recién Voy a ganarte porque tengo una receta Muy... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y 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 hoy y y Ustedes quedan bien con quien sea Así que mucha atención Las nuevas tortillas de trigo Misión Caseras Siempre recién hechas nos traen un nuevo reto Comparte a nuestro WhatsApp 7103-1007 Un video preparando tu receta favorita Usando tortillas Misión Caseras Y demostrando que en un 2x3 Así como yo lo hice Puedes preparar un delicioso platillo Usando tortillas Misión Caseras Cada semana mucha atención Vamos a tener a un ganador O ganadora de una gift card De 100 dólares Imagínense, los días lunes Vamos a anunciar a los ganadores Así que estense muy pendientes Yo ya cumplí mi reto que me lanzó la Tenchis Tenchis, seguramente te gané Con esta receta fácil, deliciosa y sencilla De hacer en casa, así que ahora voy a retar Yo a alguien, mi querido Fede Te tengo en la mira, te reto a ti Federico Celedón, para que hagas una receta Utilizando tortillas Misión Caseras Siempre recién hechas Te aseguro que te vas a divertir Y vas a comer algo súper delicioso A ver, a ver si me ganas Qué receta vas a hacer Y ustedes en casa Qué receta se van a animar a hacer ¡Buen provecho! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias.